Ay si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Y de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Te estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Como nunca lo había estado Linda tú me tienes, me tienes flechado Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Me muero si no te vuelvo a ver Tenerte en mis brazos y sentir tu piel Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Deja que te acaricie y ya verás Tú lo vivirás y me amarás Simplemente te amo Simplemente te amo